Bueno, ahora este video sobre el supermercado, les voy a mostrar algunos precios, estas son las peras, una libra vale 4.050, esta costosa, tenemos las manzanas, este es un supermercado aquí en mi ciudad, el supermercado pues esta muy vacío, pueden ver que esta super vacío, vine a comprar unas cositas para que no me cojan, el año nuevo sin nada. Aquí nos muestro los aceites que son las 33.850, empezamos en la sección del agua, esta vale 5.350, una paca de agua, voy a comprar una leche de esta vale 2.900, porque me gusta la leche de la tosada, la otra me hace mucho daño. El supermercado esta super vacío, por lo que hoy es día sábado, debería ser más lleno pero esta super vacío, más raro, pero bueno, les cuento que esta todo super vacío, hay variedad de cosas, otro comercial fantasma, porque no hay nadie hoy, esta super vacío. Este almacén es mucho más popular, mucho más popular, está más concurrido. Este almacén está más lleno, no hay más gente, para comprar algo que necesito. La gente lo mira no extraño por celular, pero quería comprar algo que me gusta, echarle la carne. Esta rosa negra que sale 3.000, están caras, hay unas caras, una que vale 1.000 pesos, pero sale mala. Esta vale 2.000 pesos, sale más barato. Y este almacén está más lleno, se ve más movimiento de personas aquí, más variedad, más económico, más popular. Seguimos unos bananos, bananos, pesquemos los bananos a ver dónde están. He comprado unos bananos, pero están como feos, están bien feos. Este mercado es el mercado más popular, el mercado de por acá, de mi barrio. Este mercado tiene de todo, las frutas que uno quiere, los plátanos, los bananos, están mejorcitos estos. Encontré los bananos y unas cebollas, miren la cantidad de cebolla que hay, hay muchas cebollas. Este es un almacén más tranquilo y más barato. Un plato de comida, ve. ¿Qué vale de almuerzo? 6.000. 6.000, este es un corrientazo. Este es un corrientazo del barrio. Y trae espaguetis, arroz, tajada, tuleta y arrepanela. Es un corrientazo para que ustedes conozcan. Llevo llegando a mi casa y espero que les haya gustado este video. Llevo llegando a mi casa, les cuento que está dando un calor súper fuerte. Este es un barrio pues estreturno, un barrio popular. Pero por ahí ve tranquilo la verdad. Espero que les guste mi video, estuve en unos lugares donde se ven cosas, los almacenes. Pues hay uno que mantiene muy solo porque pues es como más costoso. El otro barrio popular. Espero que les guste el video, lo compartan. Y les cuento que está dando un calor tan tenaz aquí en esta ciudad. Comparte el video y suscríbete. Dios se les diga. Amén.